Leeré tres poemas de mi libro Tai Chi, del año 2014, editado por Editorial Alción. De harina. Por la mañana, sensación térmica a 32 grados. En la panadería, la señora delgada, casi un junco, me dijo que se levantó a las 5 para hacer unas facturas que ella llama ojitos de buey. Llevan dulce de membrillo y por el calor se le deshacían. Que intentó dos veces y desistió. Es que si el dulce no está bueno, la factura no sale bien, señor. Ella, de un metro sesenta, con su delantal amarillo, puro ojos, ojos como lagos, puro sudor, en una panadería de barrio de un país bien al sur, quiso una y otra vez que el fruto de sus manos sea bueno. No había podido y eso le dolía. Nos ponemos de pie. A pesar del cansancio, la señora de la panadería sonríe. Sin quererlo ni saberlo, con su fusil de harina, sus ojos como lagos, hace la revolución. La caja del camión. La caja del camión que está pasando va llena de obreros. Ya me cargaron con la pelada, ya le chiflaron y le gritaron mamasa a la morocha que va moviendo todo su ser por la vereda de enfrente. Ahí van viendo la vida por ese ratito nomás desde arriba. Tienen derecho a reírse, a esa breve felicidad, una felicidad que tiene la piel cuarteada. ¿Cómo no quererlos si van yendo al muere, amuchados en la caja de un camión que los dejará en el centro del aparato digestivo de un monstruo que se traga gente como si nada? Los luchadores de sumo. Desdramatice Jorge, me dijo una vez un psicólogo, luego de oírme un largo rato. Se sacó los lentes, los apoyó suavemente sobre el escritorio y agregó, no lo pase todo por el corazón. Sucede que el buzón de entrada de mensajes del celular hace unos días está vacío. Nadie ha intentado contactarse conmigo. Se trata por ahora de una nada transitoria. La imperiosa necesidad de querer y ser queridos parece ser la fuerza que mantiene unida la manada. Por eso hoy, en este pasillo desierto, hago una respiración profunda para que los luchadores de sumo que avintan mi cabeza no se empiecen a pelear. Gracias. 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 Gracias.